El ministro de las Fuerzas Armadas afirma que protestas contra la reforma fiscal no representan peligro para la seguridad del país. El PRD y el presidente Mejía, de manera directa. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, responsabiliza a Hipólito Mejía de las movilizaciones contra Leonel Fernández. La vicegobernadora del Banco Central, Claritza de la Rocha, informa que el déficit cuasi fiscal de esta entidad llega a los 25 mil millones de pesos. En este país, que para tú tirarte una placa, tú tienes que chundir en un hospital. Sin luz, un hospital, eso tú nomás lo ves en Santo Domingo. Pacientes del hospital Luis Eduardo Aibar protestan por la falta de servicios que se atribuyen a suspensión de la energía. Ah, no, 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 el dengue es alarmante. El colegio médico expresa alarma por los casos de dengue que se reportan en los hospitales públicos. Y sigue en estado delicado el ex boxeador puertofriqueño Héctor Macho Camacho, baleado anoche junto a otro amigo que murió. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Damos inicio a esta primera emisión de Noticias Telemicro. Y como siempre, mi compañera Rafaelina Bisonó y esta servidora Ani Tejada estaremos acompañándoles en esta hora para informarles. Gracias a todos nuestros amigos que sintonizan a través de Telemicro Internacional. Iniciamos de inmediato las noticias. El ministro de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, descartó este miércoles que las protestas que han tenido lugar en diferentes lugares del país atenten contra la seguridad nacional. Pared Pérez aseguró que estas movilizaciones no son una amenaza para nadie, como nos cuenta Mayra Ogando en el siguiente reporte. Al encabezar una reunión con la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, el ministro de las Fuerzas Armadas no ve que represente ningún peligro para la estabilidad nacional las protestas que se llevan a cabo en el país en contra de políticas económicas adoptadas por el gobierno. Esa es la experiencia que nos ha dado en los últimos días, de que llegan a un lugar, se presentan y duran una o dos horas, tres horas y simplemente se retiran ordenadamente. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso que tengamos que lamentar ni que sea motivo de preocupación para la Fuerza Armada ni para la Organización de la Fuerza Armada. Pared Pérez califica de aislados los hechos de corrupción en los que se han visto involucrados miembros de la institución sostiene que el 99% de su personal es noble. En estos momentos, la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara Baja, que preside el diputado Elías Cerulle, estudia el proyecto de ley orgánica de la institución. Y eso está condenado dentro de la nueva ley. Hay unos números establecidos de los generales que deben tener la Fuerza Armada y que vamos a tratar de ajustarnos a esa cantidad para de aquí a seis años, como dice la misma ley, porque entendemos también de que, y es una realidad, de que tenemos más generales de lo que necesitamos. Vamos a darle una ley para que puedan tener mucho mayor capacidad de crecimiento, de desarrollo y de institucionalización. Por otro lado, Sidfrido Pared Pérez dijo que hasta el momento el organismo ha integrado a sus labores a unos mil de sus miembros que estaban al servicio de particulares o tranquilos en sus casas, cogiendo brisa. Con relación a su ley orgánica, el ministro de las Fuerzas Armadas dijo que se persigue un instrumento ajustado a la realidad nacional y que permita que este organismo tenga un control absoluto de todos sus miembros en todas y cada una de sus instituciones. En la avenida George Washington, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Entre tanto, el vocero del expresidente Hipólito Mejía, Héctor Guzmán, dijo que los PRDistas deben respaldar los movimientos de protestas en todo el país y pidió que se mantengan en contacto con los promotores de estas jornadas para respaldarlas. Guzmán, entrevistado en el programa Matinal, dijo que la situación del país es preocupante. De inmediato hacemos una breve pausa comercial. De inmediato continuamos con esta y otras informaciones de interés. Claro que sí, no se retiren. Ya regresamos.